¡Ay, papacito santo, cómo te quiero! Tengo ganas, tengo ganas de llorar A grito abierto Es tan cruel mi soledad Que es un desierto ¡Ay, gracia me suena! Es lo que siento Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar A grito abierto Lo he querido olvidar Y no lo olvido ¿De qué me sirve vivir Si es un martirio Ay, mi pobre corazón Ya sin su aliento Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar A grito abierto abierto A grito abierto El cardo de tu traición Se me ha clavado tan hondo Lo que me llegó al corazón Lo he querido olvidar Y no lo olvido Y no lo olvido Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar